¡Buenos días! Juega todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros números de venta y haz tu sueño o realidad. Y el número ganador es el 2, 3, 4, 0. Repito, el número ganador es el 2340. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!